Música Telepumpeando izquierda a derecha Telepumpeando izquierda a derecha Telepumpeando C A C Mama Gita C A C Chequete Tase A C Mama Gita C A C Mama Gita C A C Chequete Tase A C Mama Gita C Chequete Tase Música Y ahora pelón, que suene la mano en la nalga Pumpeando, 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 pumpeando Dale pumpeando, dale pumpeando, dale pumpeando Dale pumpeando Y ahora si niñas, las queremos a todas bonitas hasta el piso en cuatro patitas Porque les vamos a dolar Pumpe, 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 pumpe Sacúdete, sacúdete mami, sacúdete, sacúdete mami, sacúdete, sacúdete mami, sacúdete Y mételo, sacúdete, y mételo, y dámelo lento, y dámelo lento Ah, ah, mueve el culo Niñas, dale pumpeando, hombre, dale pumpeando Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, dale pumpeandose Dale tu pierno, dale tu pierno, dale tu pierno Pompeando, 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 pompeando Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Dale tu pierno, dale tu pierno Dale punteando Dale punteando Dale punteando Dale punteando Dale punteando Dale Pumpeando Dale Pumpeando